Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rosa tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el muerto no puede acabar Donde me sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía Dame de terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame un beso ahora Dame un beso ahora Y yo rosa tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el muerto no puede acabar Donde veje sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde veje sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar